ya esto es una petición que me han hecho por el facebook y me lo hizo picoretas picoretas neo y ella me pidió que hiciera un vídeo sobre los primers y bueno yo lo voy a decir un poquito de lo que lo que hacen los primers tiene dos funciones el primer hace que la sombra se mantenga en tus ojos por mucho más tiempo y también hacen que las sombras se vean más llamativas hay muchos primers que no hacen este eso que las sombras se van más llamativas yo les voy a dar opciones de lo que pueden hacer para que pues este las sombras se vean llamativas y eso es algo que a ustedes les interesa y nada yo les voy a enseñar algunos de los primers que yo tengo o y los que utilizo porque también podemos utilizar como primer o como prebase cualquier corrector el punto de los primer es corregir la tonalidad o la descoloración de nuestro párpado móvil para que así pues las sombras también peguen hay muchas sombras que son muy polvoriosas y al no tener un primer en los ojos pues tienden a caerse encima de las ojeras o etcétera y no tienden a durar mucho tiempo esos son los usos y las el advantage que le pueden sacar a los primers no sé cómo se dice el provecho que se le puede sacar a los primers a las prebase prebase y voy a hablar de prebase porque no quiero hacer también otro vídeo de prebase cuando yo estoy hablando aquí de primers yo les voy a enseñar algunos que yo tengo yo espero que en mi cámara no se borrarga o pueden ir él me pueden ordenarlo sólo están en un dólar y yo tengo muchísimos de esto tengo dos ahora porque pues éste se me está acabando y estoy utilizando éste la misma vez porque yo soy así media Los utilizo Son color Este Este es el que no tiene Vamos a ver este Ahí está Es un color Tonol Un tonol Un tono como piel No queda el párpado de ningún color Que no sea el que usualmente tiene Este Solo cuesta en un dólar Me encantan, son los que siempre casi utilizo Son súper económicos Y bueno A mi me hacen que la sombra me dure muchísimo tiempo Por ejemplo Esto es un Un corrector de tonos Un corrector Supuestamente diseñado Para corregir los tonos Y yo lo utilizo en el párpado móvil Ahí es que cuando Dios mío, que me pasa En mis ojos A mi se me ven mucho las venitas Y mis venitas son como violetas Y pues cuando yo quiero Hacerme un maquillaje que sea Súper llamativo Y quiero que Las sombras se peguen Porque también tenemos que pensar Que si no vas a utilizar Una prebase Después del primer Pues tienes que mantener en cuenta Que tienes que utilizar un primer Que sea medio pegajoso Para ya cuando apliquemos Los colores Pues se peguen Y no tengamos que Que estar Tú sabes Reaplicando sombras Si me explico Ya Reaplicando sombras Pues utilizo este Que es el Elf Tone Correcting Concealer Y Y es ese Es un color un poquito Más oscuro Que mi Que mi tono de piel Pero es Plegostoso Tiende a A que Mis Mi Este Mis sombras Pues se queden pegadas No sé No lo utilizaría yo Para corregir Ninguna tonalidad De mis ojeras Porque es que Jamás seca Otro Que tengo Un amor y odio Con él Es el de Fairgy El de Wet n' Wild Y No sé No sé No sé No me No me está No me está Gustando Mucho Sarumami No me está Gustando mucho Mira Tiende Como que A botar Un líquido Antes de Botar El Dichoso Producto Tienes que Veniarlo Se me cayó Ay Dios mío Este Solo me pasan las cosas Cuando estoy haciendo videos Pero hay que veniarlo Es lo que no me gusta Miren Es que yo Lo de esto De verdad que sí No se lo recomiendo a nadie Ir en eso No me gusta Mira que Baje No sé Si es que el mío Salió dañado No hace mucho que lo tengo Tampoco En el empaque Decía que duraba 24 meses Y este Y este es el For my Prisma Prisma Yeah For my Prisma Ahí lo dice Y esto vale como 5 dólares Vamos a ver si ahora sale Porque es que la verdad Ahí está Porquería Ese Es así Y es súper líquido No sé Yo en verdad Recomendaría más El de Elf Mira la diferencia Del de Elf Mira la diferencia En el de Wet n' Wild No me gusta El de Wet n' Wild No, no Ese Ese no Y uno Que llevo utilizando Años Antes de que yo Comprara Elf Y fue el de Payardio Que esto lo venden En Sally's Y es así En tono piel A ver Este es un poco Más cremoso Me encanta Porque Esto yo lo utilicé Mis 5 meses En Puerto Rico Lo utilicé Y las sombras Se veían Espectacular Me duraban Así estuviera Cayendo Centellas Y se me quedaban Con la calor Con la lluvia Te digo A prueba de agua Hydro Tengo este No les puedo decir Que tal Porque pues Como pueden ver No lo he utilizado Pero pues Está este También en opción Si quieren Si les gusta La marca L'Oreal Yo lo tenía En el formato viejo No sé si arreglaron Arreglaron La fórmula Pero El que yo utilicé En el otro formato Era buenísimo Si yo compré El formato nuevo Esto vale Como 5 dólares Esto vale 9 En Targ En Sally's Este ya le dije Que como 5 dólares En cualquier farmacia Tengo este De Jordana Jordana Y es el 01 Eye Primer Y funciona Buenísimo Me hubiese gustado Que fuera En En Algo que se exprimiese O algo Porque no me gusta Estar metiendo los dedos Ahí Pum pum No sé Siento que como Que se Como que Más bacteria Pero funciona De maravilla Súper económico Yo lo vi En 3 Algo En Kmart Esto fue un regalo Que me hizo mi amiga Enid Rodriguez Gracias Porque me gusta demasiado Lo uso en En ocasiones Donde voy a salir Porque es buenísimo A mi me encanta Dos Correctores Que yo Volvería a comprar O volvería a pedirlo O lo que sea Son Súper 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 Bueno Es el Corrector De By Apple Esto me lo dieron En un intercambio Es como Una tonalidad Rosada Súper Más clara Que yo No sé Si es para Las ojeras Pero yo lo usé Para los ojos Porque pues Es súper 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 Bueno Miren Un poquito Da para mucho A mi me encantó Y es Bastante Pregustoso Que me gusta Para Cuando no quiero Utilizar Prebase Y el otro Corrector Que tengo Es este Que es de NYX Es el Above and Beyond Full Coverage Concealer Y es así Y este Yo lo utilizo Para muchas cosas Lo utilizo Para limpiarme Las cejas Cuando me las hago Para Para Este Para Prebase Corrector Tiene cobertura Completa Es lo que me gusta Que si en si Yo quiero Seguir Solo ponerme Delineador Y Mascara Y no ponerme Ninguna base Esto es lo que yo utilizo Porque de verdad Que no se Cuartea Este Me encanta A mi me fascina Y bueno De prebase Quiero que sepan Que una prebase Se puede hacer De muchas maneras Tengo las Normales De NYX Esta tiene pelado Y esta es blanca Mate O blanca Regular Me gustan mucho A mi me gustan Más los Lápices Pero Pues cuando Las fui a comprar En Puerto Rico Pues estaban En este formato Nada más Y las compre 5 dólares Lo que valen A mi me encantan De verdad que si Aquí tengo Aquí tengo Todo esto De jumbos Para Para Prebase Quiero que sepan Que no tienen que ir Y buscar jumbos Para nada Porque si tienen Un delineador Purple Violeta O verde Lo que sea Lo pueden utilizar En todo el purple Porque puede servirle Como una prebase Pero bueno Eso es lo que yo haría Si necesitase un color Que Que no tengo aquí Este Tengo este Ese Y miren El punto De las prebase Es que A suponer Que yo quiero Un color rosado Pues me pongo Eso encima Del primer Entonces rosado Va a quedar Super más llamativo De lo que realmente Es Ese es el punto De De los De los jumbos O de las prebase O lo que sea Este Yo Siempre recomiendo Que si quieren Que las sombras Se le vean Super Mucho mejor O que le duren El doble De lo que supuestamente Durase Pues que utilicen Un primer Que utilicen Una prebase Para que así Pues las sombras Se mantengan Sin que se cuartice Para así Este Le duren más Se ve el color Más llamativo Como realmente es Porque muchas de las sombras Uno las ve En el envase De un color Super bonito Y cuando se las aplica Pues el color No es el mismo Siempre le sugiero Blanco O Cualquier color En si Porque yo tengo Aquí colores Amarillo Anaranjado Este Rosado Verde Verde Y miren Este 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 es un set Que venden en Claire Si esto lo vendían O lo venden Por 10 dólares Y me trajo 15 colores Diferentes Tengo Un color Marrón Tengo El color Negro Tengo El color Azul Cielo Tengo Blue Tengo No brown Color piel Gris De todo De todo Ustedes no tienen que Necesariamente Irles a comprarse Un jumbo De cada color Si tienen un delineador Por ejemplo Verde Y necesitan Que la sombra Se vea un poco Más llamativa Pues utilicen Ese delineador Solo difuminenlo Bien Y le va a quedar Exactamente Que si hubieran Utilizado Un jumbo Específicamente Para los ojos O para la sombra Eso es lo que yo digo No hay necesidad De irse por ahí Volviéndose loco Y comprar Ay necesito Un jumbo De este color Si lo tienes Quizás lo tienes Hasta en tu propio En tu propia Cosa So Esto yo lo tengo Hace mucho tiempo Todavía trabajan iguales Por eso todavía Los tengo Pero en serio No les sugiero Que si no lo tienen No se vuelvan loca Irla comprando Jumbo Pencil Si tienen un delineador De color Que es el mismo color Que este está Tratando de poner La sombra Utilícenlo Y van a ver Que el resultado Va a ser el mismo O mucho mejor Nada Las voy a ver En un próximo video Espero que el video Le haya servido de ayuda Y que Hayan aprendido algo No se Eso yo solo Les traigo a ustedes Lo que yo se Y lo que he aprendido Viendo videos Y cosas así Y nada Las voy a ver En un próximo video Saben que si no se han suscrito Les invito a que lo hagan Y que me sigan En mis redes sociales Que van a estar En la cajita de información Y denle like al video Bye Bye